Hola, 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 hola Me refiero a Cortés, me refiero a 30 segundos y me demandan para... A los pequeños en el físico, sí Pues yo creo que tiene brazos de tres Pero no acreditar en el físico y la práctica de todo Tiencias, que no sepan cuantos encargos que necesitamos Y luego, para trabajar con el proyecto de orden Es una gente que no está reunida Hay gente que no está reunida, que formó parte de nuestro mundo Y llamó a cualquier teléfono para ver si... Y el país por país, si yo sube y no lo decían Y yo era, o sea, en estas situaciones O sea, quiero decir, hay que tomar decisiones de ese tipo ¿Qué más tienen que hacer? Cualquier no